hoy hacemos un lomo en manteca colorada una receta muy típica de aquí de andalucía aquí en málaga concretamente un plato típico de los montes de málaga el lomo en manteca colorada que es un plato pues eso el lomo con la manteca colorada patatas fritas huevo pimiento chorizo pero además de este plato con esta receta tenemos un lomo en manteca que es ideal para tomar en tostada con la manteca y la carne para los desayunos para aperitivo es una receta antigua la manteca hace que la carne se conserve durante bastante tiempo en la nevera y bueno pues nos da mucho juego os voy a presentar los ingredientes para ello vamos a necesitar el lomo en mi caso es cinta de lomo de esta jugosita en manteca por supuesto a esta día la manteca en pella pero yo voy a utilizar la manteca ya hecha manteca blanca ya hecha y luego pues para el marinado de la carne tenemos cabezas de ajo hojas de laurel sal orégano pimienta pimienta molida negra pimentón dulce en este caso no requiere pimentón ahumado sino pimentón dulce vinagre de vino blanco y un poquito de aceite de oliva pues vamos a comenzar con la receta lo primero que haremos es quitar el exceso de grasa a la carne grasita que tiene por aquí detrás vamos a quitarlo no hace falta todo no hace falta que esté totalmente limpia quitamos así las partes más gruesas y ahora ya que hemos quitado el exceso de grasa como he dicho vamos a cortar así a unos tacos de unos tres cuatro deditos esto tiene que ser un taco gordos y a su vez la vamos a cortar así por la mitad y vamos poniendo en una fuente veis un taco así aproximadamente todos parejitos a continuación vamos a poner un poquito de sal a la carne y un poquito de pimienta negra molida y hacemos lo mismo por la otra cara ahora en un vaso batido estamos poniendo los ajos le quitamos así no importa si alguno va con piel yo lo voy a hacer hoy voy a triturar el macerado en la batidora porque es mucha cantidad yo voy a hacer tres kilos de carne con sus tres kilos correspondientes de manteca pero cuando es poca cantidad pues lo suelo hacer el mortero y queda muy bien vamos a añadir el pimentón vamos a añadir el orégano vamos a poner sal sal no la voy a poner toda luego en el último momento rectificaremos y vamos a añadir el vinagre de vino blanco y vamos a triturar y como siempre abajo en la cajita les dejaré todos los ingredientes y tiempos que estamos utilizando mira veis que queda una pasta no hace falta que esté totalmente triturada es simplemente para romper los bajitos y mezclar todo y ahora añadimos la mezcla a la carne que ya habíamos salpimentado anteriormente voy a poner más o menos la mitad de esta mezcla porque tengo otro otro tapé y vamos a bañar todas las piezas de carne a continuación taparemos llevaremos al frigorífico y dejaremos macerar entre 8 12 horas de vez en cuando abriremos y moveremos las piezas de carne para que se imprenden por todas partes iguales añadimos también un poquito de agua y después de ocho ahora que hemos tenido nuestra carne macerando en la nevera con todo el aliño pues vamos a proceder a irla la vamos a cocer antes un poquito y luego a freír en la manteca para ello vamos a poner en una olla grande si tenéis en menos cantidad pues en una sartén honda o en el cacharro adecuado para la cantidad vamos a poner un chorrito de aceite de oliva y vamos a ir añadiendo toda la carne vamos a poner un chorrito de aceite de oliva como un par de cucharadas solamente añadiendo los trozos de carne que ya tenemos marinado añadimos las hojitas de laurel que antes no hemos añadido y luego retiraremos evidentemente y también añadimos el marinado que hayamos puesto en la carne vamos a poner un poquito de agua para aprovechar todo el marinado que ha quedado aquí en la fuente y añadimos y ahora pondremos a cocer a fuego lento hasta que reduzca todo el caldo y empezamos a añadir la manteca pues después de una hora cociendo en el marinado y haber evaporado todo el caldo vamos a retirar la hojita de laurel y añadimos la manteca que hemos troceado así a pedacitos y ahora dejaremos hasta que la manteca se derrita y el lomo se esfría y esté tiernecito y añadimos una pizca de sal a la manteca luego de todas formas si hace falta me rectificamos mientras confitamos el lomo en nuestra manteca vamos a remover de vez en cuando para que no se siente los restos del marinado que había en la cocción después de 45 minutos confitando nuestro lomo en la manteca mira este es el resultado bueno es que casi no hace falta ni cuchillo se corta solo miran huele espectacular este sería el plato de lomo de los montes de málaga mira qué plato más contundente es verdad que es muy calórico pero está muy bueno y una vez al año como dice el refrán no hace daño y acompañado con una copita de vino málaga virgen un vino dulce es ideal y después de toda la noche en la nevera aquí tenemos ya nuestro lomo en manteca colorado ya la manteca ha cuajado y mirad qué color y qué brillo tiene la carne está doradita por fuera tierna y jugosita por dentro que para unas rebanadas de pan un mollete de pan un bocadillo o simplemente un aperitivo es ideal y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado